La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores que han dado su vida por México y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria. Por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho. No olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos, que no te engañen, volver al pasado no es opción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.